Precisamente por las medidas de control, fiscalizatoria, por las medidas de transparencia que tomamos, hicimos una auditoría y detectamos que una empresa auditoria externa a la que le habíamos encargado el análisis financiero del proceso solicitatorio, entregó información que es derechamente falsa respecto a esa empresa, señalando que existían seis certificados que acreditaban una línea de crédito de 12.000 millones de pesos en relación a esa empresa, certificados que cuando le fueron requeridos, derechamente no existían. Eso vicia la adjudicación que tuvo esa empresa y nos llevó a tomar una decisión muy dura. Pero nosotros dijimos, tres cosas. Primero, cuando tuviéramos un antecedente, lo íbamos a dar a conocer a la opinión pública. Dos, cuando tuviéramos que tomar una decisión dura, aun cuando significara invalidar un contrato, lo íbamos a hacer, lo hicimos. Y tres, que cuando tuviéramos que recurrir por emergencia a un trato directo, lo íbamos a hacer con estándares de proceso solicitatorio para garantizar a todos los actores del mercado que esto es un proceso transparente. Y así lo hicimos. Y con ello cumplimos, además, con la prestación de los servicios a los niños más vulnerables de Chile. La empresa a la que se le caducó el contrato es la empresa Dipralza, que había adjudicado un 21% de la licitación. Y la empresa auditora externa es la empresa del señor Miguel Faúndez, que es el titular de la empresa auditora, que entregó información que no correspondía a la realidad. Nosotros, por lo mismo, tomamos varias medidas. Entre ellas, interpusimos una denuncia por eventual fraude al fisco de parte de esta empresa. O sea, nosotros no vamos a dudar en tomar las medidas más duras que sean necesarias, porque aquí hay que garantizar la prestación de servicios y el buen uso de los recursos públicos.